Un trabajador de una farmacia similares resultó herido de bala al tratar de impedir un asalto por tres hombres que huyeron con rumbo desconocido después de lograr su objetivo. Los hechos se registraron aproximadamente a las 6.50 de la tarde del domingo sobre el libramiento a Tixa a la altura de la colonia Moctezuma, al oriente de Chilpancingo. Los primeros reportes indican que la persona herida es un empleado de farmacia similares quien resultó lesionado por arma de fuego al tratar de impedir el asalto por tres hombres desconocidos. Al lugar llegaron policías estatales como primer respondiente para asegurar la zona y esperar la llegada de los peritos de la Fiscalía del Estado para realizar las diligencias correspondientes. Según versiones de testigos, indican que los tres asaltantes huyeron a pie con el botín con rumbo desconocido y hasta el momento se desconoce la cantidad del dinero que se llevaron. La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica sin que se tengan datos sobre su estado de salud. Con imágenes de Alberto Gómez te informó Pablo Maldonado.